Música Estamos en el patio del Espacio de Arte Contemporáneo Ex Cárcel de Miguelete, acompañados por dos artistas Magela Ferrero y Mariana Ures. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, ¿qué significa para artistas jóvenes como ustedes la inauguración del Espacio de Arte Contemporáneo? Bueno, a mí me parece que para empezar, todos los espacios que están semi perdidos y se recuperan, siempre está bueno, sea para lo que sea. Si es para el arte en nuestro caso, está bueno porque es un espacio o es un ámbito en el que nos gusta explorar y expandirnos y comunicarnos y encontrarnos con nosotros. O sea que está bueno. Una inauguración es una oportunidad, ¿no? De poder venir y expresarse, decir, a trabajar, de conocer y poder trabajar con otras personas. O sea, no es solo un espacio, es gente que empieza a juntar redes que se arman de trabajo y de donde de repente pueden salir cosas diferentes. Los espacios del arte son espacios de reflexión y la reflexión es de maneras que son a veces un poco más sensibles, más delicadas pueden ser, a veces son más violentas, pero son lugares donde pasan cosas concretas, no es que pasan cosas como que son inaccesibles. Son cosas concretas, está bueno y también son lúdicas. Entonces son lugares muy buenos para el encuentro. ¿Cómo le explicarían a la gente lo que es el arte contemporáneo? Porque tiene muchas formas de expresión. Es lo que nos toca hacer ahora, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es como la manera de expresarnos, de plantear, de comunicar, de compartir nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestras dudas, como decía Magela. Es algo a lo que las personas, los hombres y las mujeres, hacia donde se movieron desde hace un montón de años, con unas determinadas formas para comunicarse con otros, para poder pensar y compartir estas inquietudes. Lo de contemporáneo es lo que ahora nos pasa, ¿no? Todo lo que compartimos en el mismo hilo de tiempo ahora, y que podemos todos comprender e integra todo lo que hay en ese tiempo. Podemos decir que es contemporáneo. ¿Y qué es Vos Piloto? Vos Piloto es un proyecto de Ezequiel Steinmann. Y Ezequiel compartió con otras personas ese espacio que él tenía, ese proyecto, para hacer tracks de bandas sonoras. La idea era hacer como un mapa sonoro del entorno urbano de este lugar, ¿no? De la ex cárcel donde se observa el centro. Entonces, a cada una de las personas que invitó le dijo, Bueno, vos haces un track de cómo vos ves el mapa sonoro, o cómo querrías construir ese mapa sonoro de este lugar. Y entonces recibimos uno que se llama Hay otra vez. Haciendo como referencia a los cuentos, ¿no? Que había una vez, como que son cosas que están en el pasado y que quedaron allí. Detrás de todo monumento, todo, 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 todo monumento, todo, todo, todo monumento hay sangre. Desde Artigas hasta Entreiveros, pensalo, Entreiveros, Libertadores, Ofusio, Einstein. Detrás de todo monumento hay sangre. Vos llegas, ¿no? Entonces tenés que venir con tu cédula. Porque, bueno, tenés que dar algo para llevarte, para que sepan quién está usando el aparatito. Entonces dejas tu documento, tu identificación, te dan este aparato de MP3 y, bueno, te cargan la pista que vas a escuchar en ese momento, ¿no? Hay cinco pistas. O para menos te vi. Claro, tengo imágenes, recuerdos, cosas que yo pensaba acerca de cómo vos eras o cosas que fui descubriendo de cómo eras. Estaba viviendo fuera de Montevideo y era una tarde así, con la gente de los comunitarios. Y bueno, eso me acompañó bastante. ¿Qué sentido tiene tu existencia, no? ¿Qué sentido tiene tu existencia? El nuestro, por ejemplo, es más de la memoria concreta, tal vez. Hay otros que son más como fantásticos. Hay otros que son más experimentales. O sea, hay para todos los gustos. Es como venir a un cine donde hay muchas salas. Se pueden hacer muchas experiencias. Ustedes están en continua exploración de nuevas plataformas como esta del audio porque también se fomenta mucho la participación de la gente. O sea, esto no es una exposición en la que la gente se acerca y mira. No, esto es una... Es, por supuesto, las personas vienen y tienen que hacer una experiencia. Es una proposición para el que desea hacer la experiencia, digamos. Está claro que, bueno, que tenés que hacer participar, que se construye... Pero en realidad todas las cosas se construyen cuando el otro entra en escena, ¿no? Porque también una foto vos la exponés y hasta que no hay alguien que la mira, la foto tiene una cierta soledad, digamos. Nosotros hicimos una serie de entrevistas a personas que están vinculadas a nuestro mundo afectivo cercano y les hicimos preguntas muy concretas como si se acordaban la primera vez que se enamoraron o si se acordaban de cuando nos habíamos conocido o si se acordaban de la primera vez que tomaron café o quién les enseñó a andar en bicicleta. Una lista de preguntas que son todas vinculadas a las primeras veces que nos pasó algo, como la impronta afectiva de las cosas, ¿no? Entonces están relatadas todas por distintas personas esas preguntas y lo que hicimos fue hacer una banda en la cual ensamblamos las distintas respuestas de todos en una sola banda. Entonces es como que solo hablara una memoria, pero es la memoria de ocho personas. Se me viene el recuerdo, por ejemplo, de Tumbelina, la muñeca esa que vos la decís, que era divina, sí, sí. Hablaba, era de todo, era como la muñeca perfecta. Era lo que nosotros nunca fuimos. Tumbelina era así, la chica 10. No, espero que te reías mucho. ¿Qué recorrido hace la persona con ese audio? No planteamos un recorrido, no predefinimos un recorrido, ni nos interesa que se haga un determinado recorrido, sino como que el recorrido es para adentro. Es un paseo muy agradable y aparte lo hicimos con un montón, que también es importante cuando querés ofrecer algo y decirle al otro pienso que esta experiencia vale la pena que la hagas. La hicimos con mucho cariño, también con un poco de humor. Hay momentos para emocionarse, momentos para reírse. No se suspende por días de lluvia. Se puede venir a hacer la experiencia con paraguas o con bikini. Acompañado, se puede salir de a dos, se puede salir solo. Es como una cuestión de salir a caminar en el soporte material en este barrio, en esta vuelta manzana, pero el recorrido que nos interesa es como para adentro. A partir del audio que proponemos nosotras, ir a evocar, a traer cosas en la persona que está escuchando, con la ilusión, de repente con la idea así, de que haya una relación entre un determinado lugar, mientras la persona va caminando y eso que escucha, que le mueva algo y que haga que ese lugar que de repente está viendo, cuando está escuchando ese recuerdo, esa evocación, lo fije en su memoria, ese momento, ese lugar, y como para generar recuerdo. Antes de despedirnos, te acercamos a algunas propuestas de la cartelera de Tiempo Libre. Hace frío que estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. El sábado 23 de octubre a las 21 horas, se presenta en el Teatro de Verano Rubén Rada, con su nuevo álbum, Fan para los Amigos. En este disco, Rada versiona a autores de las dos orillas que lo fanatizan, canciones de Spinetta, León Gieco, Charlie García y Fito Paez, entre otros. Para este show, Rada se presentará con otros artistas invitados, con los cuales interpretará la mayoría de sus temas. El espectáculo Nico Arnicho Superplugged se estará presentando por últimos días en la sala de conferencias y eventos del Teatro Solís, un show exclusivo donde el músico percusionista más reconocido de la escena local recorre el camino opuesto a la unplugged, una experiencia única para sorprenderse y sentir. Un nuevo espectáculo en formato hombre-orquesta es lo que propone el músico Martín Buscaglia, que como siempre, busca sorprender al público. Cualquier objeto que pueda emitir sonido se transforma en una canción en las manos de este artista lúdico. Buscaglia se presenta el próximo jueves 28 de octubre en la sala Zabala Muniz a las 21 horas. El mediático Ricardo Ford llega a Montevideo para presentar su comedia de enredos junto a un elenco de lujo. El espectáculo buscará sorprender a los uruguayos, apostando a una gran puesta en escena y a un final que se anuncia inesperado. La cita es en el Complejo Cultural Plaza, el 22 y 24 de octubre a la hora 20. Hasta el mes de diciembre, en la Fotogalería a Cielo Abierto del Parque Rodó, se puede disfrutar de la muestra fotográfica Territorios Visibles, 70 años del Fotoclub Uruguayo. La muestra permite revisar en perspectiva los territorios visibles creados y fomentados por un grupo de realizadores invitados a participar. La Asociación Cultural Fotoclub Uruguayo, desde su creación en 1940, ha conformado un espacio de debate, enseñanza y difusión de la fotografía. Espero que te hayan quedado muchas ganas de salir y te invito a que nos escribas comentarios, sugerencias o cualquier cosa que nos quieras decir al mail salida.canal20.com.uy y te espero el próximo viernes a las 21 para seguir recorriendo la agenda. Acordate, salí.